¿Qué pasa? ¿Sabéis cómo estáis los psicólogos? Aquí hemos llegado un nuevo vídeo para el canal y esta vez en Minecraft ya episodio 10 Mmm... Hace un montón que ya no grabé un vídeo, ya lo sé, lo siento Estaba haciendo reformas, ¿vale? Entonces, si os acordáis de un episodio en el que ahora estaba con mi amiga, Aroa que también he hecho otros vídeos por Rae y se me pone a guardar ahora Ahora, ¿eh? Un momento Levantamos la pieza y Vale, lo siento por no haber hecho eso, ¿vale? Es que se me rompió el el aparato que tenía antes No sé si os acordabais Bueno, sí, pues eso Y ahora estoy grabando con un montón de libros Pero no pasa nada, que el día 8 o 9 puede ser que ya tenga una buena trigo Yo creo que vamos a hacer esto Vamos a mejorar la casa ¿Sí? Todo esto a la chorra ¿Vale? Todo En plan Aquí O sea, lo voy a quitar todo y lo voy a renovar En plan voy a quitar todo el techo Mi padre está muy largo ¿Vale? Lo que me dé tiempo A ver Picamos Igual hoy a las 5 estamos medio grabando haciendo los scooter ¿Vale? Igual No lo sé ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? Es que no hay tan hechos ¿Por qué me voy a alimentar? A ver Venga Cogemos esto Cogemos lo otro Aquí Aún me acuerdo del primer episodio En la casa Esos son los equipos más cutres Bueno A ver El jardín No es cutre Eso sí que hay que No puedo hacerme Me he caído ¡Ole! ¿Os acordáis En las minas Lo que encontramos Diamantes Miralda De todo O sea Encontramos Todos los minerales Y de suena Igual Hago un par de vídeos También De Minecraft Yendo ahora Esto ¿Vale? Sí Cuando me vaya a dormir Igual me voy sin camiseta Pero es que Hace mucho calor ¿Vale? A ver cuántas piedras llevo ya No A 39 Voy a intentar No caer mucho Vale ¿A qué voy a intentar No caer? Vale Venga No Me ha caído Pues da igual Venga Lo picamos así Y ya Luego ya abajo Lo cojo Hay un poco de piedra Que la puedo aprovechar Que ya está puesta ¿Vale? Voy a hacer un conjunto Entre piedra Y madera ¿Vale? Pero bueno No sé Ni por qué Hablo ¿Qué vas My friend? Guau Es verdad Ya me acuerdo Tío Lo de la casa Del refugio Voy a tener que Quedar toda Del refugio ¿Qué vas My friend? Ya llevamos tres minutos Ya llevamos tres minutos Solo para quitarlo Chaval Vale Vale Ya está Ahora vamos aquí Y venga Y venga Un stack Y seis 35 por ray Y 35 por aquí Espero que se haga todo Voy a intentar De carbón Si es que tengo Claro A ver Dar un carbón 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 Buah Tío El recambio 5 días Bueno Mientras Voy a ir a por la Piedra No A por la madera Según no me hago Me agachar Todo Venga Me la voy a hacer De hierro Que mola Y porque Dura mucho La vamos a hacer De ese tipo de madera Que es muy buena A más Le pega A mi casa Lo siento porque A uno en el fondo De perfil En plan De mi canal No tenga nada ¿Vale? Se trata de pegar algo Rojo No 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 he dicho nada Ahora me vais a estar viendo Más que mi abuela Buah Es que me estáis viendo Y total Si Yo lo pico así Así Es como si pica A los Buah Yo creo que ya ha cogido Mucha Porque para hacer un poco Si Venga Salgamos Venga Piqui 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 En caso está por Yo me acuerdo Buah Magic Vamos a comer Salguitas Que son No me dan Uno de estos Ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya tenemos Salguitas 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 vale no sé si os acordáis de agua infinita así que es de la fe no, esto no esto sí, esto sí no 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 es niña venga, cogemos más aquí más vale, mientras vamos a pegar la madera la he dejado no me digas que no la he cogido no me digas ah, me río pues sí, venga tengo que volver ahí porque es que no he cogido nada es que no he cogido nada 26 siento por los rayitos otros que se ven, vale pero es que entre el calor una cosa y otra mi móvil se evapora para que os quede claro, vale mi padre está haciendo la limpieza que mejor parte para grabar cuando mi padre la limpieza que sí, pues ya está no se hable más vale venga, mientras vamos a hacer igual hago de esto igual hago de esto de robo los rayitos así que era más bonita igual el techo ahora así yo venga con el stack me vale ¿Vale? Vamos a esperar a que se haga toda Venga, cuatro Entonces aquí tiene que haber cuatro Pues mira, se acaba ya Entonces aquí habrá uno Pues entonces aquí habrá uno Os lo dije Y entonces aquí habrá uno Entonces aquí habrá uno Espera, que llegue hasta donde hay yo ¿Y yo por qué pongo una rosa ahí? No sé, ya me hago Uno, dos, dos Venga, uno para el stack No está Venga Ay, ¿por qué tarda un poquito? Vale, ahí ha acabado De aquí también Solo falta esta A la luz Venga Vamos a quitar todo esto Así Y vamos a poner aquí esto Por fin, tío Hace mucho que no te muestro Si, lo quito con una paleta Con una gaza no real Vamos a cambiar Todo lo que tenía que tirar ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Chat? Venga, vamos a dormir Y bueno Estoy sin camiseta ¿Qué más da? Es que hace mucha gana Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Luego ya haré otro vídeo Acabándolo O intentando más Y ya sabéis chicos Si tenéis un amigo Nunca lo olvidéis Adiós